21 años en el equipo de gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, los 13 primeros en calidad de vicerector, los últimos 8 como máximo representante de la institución. Cuando a principios del año 2000 Paco Mora entró en el equipo de gobierno de la UPV, Internet era apenas un recién llegado y los teléfonos móviles servían para llamar y como mucho para enviar algún mensaje de texto. Mucho ha cambiado el mundo y la universidad en estas dos décadas y pocas personas pueden presumir de haber vivido en primera línea de liderazgo universitario este cambio, esta transformación, el paso de la era analógica a la era digital. Así que hoy, en el día de su adiós, en el día de su despedida, pues es un placer tenerle con nosotros, es un placer saludar a Paco Mora. Paco Mora, rector, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. 21 años, se dice muy pronto. Le dice pronto, sí, sí, sí. Es una cosa grande, ¿no? La verdad es que si lo miras para atrás y dices, pero se me ha pasado volando, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente ahora mismo? Bueno, pues yo creo que es una sensación ahora primero de feliz, ¿no? De poder acometer nuevos proyectos. Es decir, bueno, cierras una carpeta y dices, bueno, ahora puedo abrir otras carpetas en otros ámbitos que no he podido hacer hasta ahora, ¿no? Y esa parte, pues es muy atractiva, ¿no? Y de felicidad. Y luego, pues también un poco de decir, ostras, de cierta nostalgia, ¿no? De empezar a recordar muchas cosas, ¿no? Muchas personas, sobre todo de personas, ¿no? Que has conocido, gente con la cual has tenido una relación muy... Has trabajado muy estrechamente y dices, bueno, ya no voy a tener esa frecuencia de trabajo con ellos o no lo voy a ver igual. Y tienes, pues, bueno, te vienen muchos momentos. Normalmente el cerebro, como es muy inteligente, se queda siempre con los momentos buenos. Los malos los quita. Eso antropológicamente, estamos muy bien diseñados. Y haciendo recuerdos, estas semanas decías, ostras, me quedo con muchos momentos buenos, con muchas vivencias. Una comunidad universitaria muy maja que es la Politécnica de Valencia y esta gran universidad. Con lo cual son sentimientos encontrados. Pero, pues, bueno, voy a seguir aquí, pero haciendo otras cosas. Y esa parte también es feliz, ¿no? De poder iniciar otros proyectos. Recuerda, hablando de recuerdos, ¿recuerda el primer día que piso la Politécnica de Valencia? Sí, 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 claro. Es decir, yo no estudié aquí. Yo estudié en la Politécnica de Cataluña y luego en Francia. Y vine aquí porque, claro, a mí me tocó el sorteo militar. Yo estaba haciendo el proyecto fin de carrera en Toulouse, en una empresa de aeroespacial. Y, bueno, en el satélite Ispasate, estábamos trabajando allí. Me ofrecieron quedarme allí de contrato, ¿no? Y dije, bueno, tengo que quitarme el servicio militar. Esto la gente más joven que lo diga no sabrá ni lo que es, ¿no? Pero tengo que dejar el servicio militar. Y me dijo mi jefe, pues, quítatelo pronto porque dentro de un año empieza un proyecto y nos gustaría que estuvieses aquí o aquí o en Luxemburgo, que era donde, con Matra en Luxemburgo, donde trabajaban, ¿no? Y me tocó el sorteo militar en Valencia. Y dije, ostos, pues, Valencia, yo no conocía mucho, pero dije, tengo que aprovechar el tiempo. Estos nueve meses que voy a estar en Valencia, voy a acercarme a la universidad para ver que puedo, si me dejan hacer algo, ¿no? En estos nueve meses. Yo pensaba trabajar nueve meses aquí, ¿no? Y mira tú, ¿no? Me he quedado porque conocí gente fantástica, compañeros del departamento que estudiaba la Ingeniería Electrónica, que me contaron, bueno, lo que estaban haciendo. Tuve la suerte de caer con un buen grupo y me ofrecieron la posibilidad de hacer la tesis ya en Ginebra, en el CER, y me fui luego de doctor al estudio en allí cuatro años. Y ya digo, tuve mucha fortuna, ¿no? Porque entré a la universidad y coincidí con un grupo muy bueno de personas en mi departamento que me ayudaron mucho también ese año porque yo tenía que hacer el servicio militar y cuando tenía alguna clase por la mañana ellos me sustituían, me reemplazaban, yo daba las de la tarde y, bueno, pues recuerdo ese primer día, claro, de entrar a la universidad, que era una universidad que yo no conocía y que me sorprendió, ¿no? La preocupación por la buena docencia que ya tenían aquellos en la escuela de Teleco, que arrancaba nueva, fue el año, yo entré el año que Teleco, el edificio, se inaugura. Me acuerdo que el despacho que entré era nuevo y dije, ¡hosta, qué suerte esto! La universidad es una... había visto otras, ¿no?, donde estaba ahí y digo, oye, esto es un lujo, ¿no? Luego, claro, me di cuenta que el edificio era nuevo, que se inauguraba ese año y fue un privilegio arrancar esa escuela, donde al ser nueva, de mucha ilusión de las personas que componen a Teleco y para mí fue muy atractivo quedarme, ¿no? Ya cuando terminé el servicio militar, pues viendo el proyecto que había aquí de escuela y de trabajo, de investigación y tesis, pues, bueno, dije a mis compañeros de Toulouse que me venía de momento aquí y, bueno, me he quedado. De momento, iban a ser nueve meses. ¿Cuántos años han sido, Paco? Yo entré en el 91, en verano del 91. 30 años en la universidad. ¿Cómo era aquella universidad a la que llegas al principio? Bueno, era una universidad donde se veía una vocación y una ambición sana de crecer, ¿no? De crecer. Había que crecer, ¿no? Y veías, al menos lo que yo conocí en Teleco en aquellos principios, mucha... el reto de la escuela en aquellos años era ser la mejor escuela de Teleco de España, que por cierto lo han conseguido. Es decir, he de felicitar a mis compañeros porque el ranking de Shanghái de esta semana... Justo, sí. Sí, esta semana ha salido. Apuesto que Teleco es la mejor escuela de Teleco para estudiar telecomunicaciones aquí en España, ¿no? Y esa ambición en los años 90, ¿no? De decir, hay que hacer una gran escuela, nos juntamos personas... al no haber estudios de Teleco aquí, muchos veníamos de Madrid, Barcelona, que habíamos estudiado fuera, nuevos, y un ambiente muy dinámico de conseguir recursos fuera mediante proyectos, con instituciones, con empresas, porque los recursos internos eran pequeños, ¿no? Para montar los laboratorios que queríamos, pero decíamos, vamos a ser los mejores. Y eso me gustó mucho. ¿Y en qué momento Paco Mora decide, voy a integrarme en el equipo de gobierno de la universidad? ¿En qué momento decide después, voy a intentar ser rector? ¿En qué momento pasa este... o se da este paso? Bueno, ahí es que no lo decides tú. Ahí lo deciden otros, en ambos casos. Es decir, hombre, tú tienes que estar dispuesto. ¿Puedes decir no? Es decir, yo creo que el que todas las personas que estamos en un cargo académico es voluntario, y no podemos quejarnos, porque nadie nos obliga a estar ahí. Si no nos gusta lo que hacemos o no somos felices con lo que hacemos, lo mejor es irte, porque es voluntario. Y a mí, en el año 99, yo estaba de subdirector en la escuela de Teleco, en el año 98, y entonces Juan Julia, que estaba vicerrector de investigación, me propone... perdón, de investigación o de estudios, Juan Julia me propone ir al área de programas internacionales. Y empiezo como director de área de programas internacionales. Yo estaba, llevaba internacional en Teleco, para toda la universidad. Y ahí estaba, tenía como compañero a Juan Miguel, que entonces él también cambió, dejó ese puesto para llevar a la biblioteca, y ahí fue mi contacto con el equipo de gobierno de entonces. Claro, llegué y al poco hubo elecciones, al año o así, y el rector Justo Nieto me propuso incorporarme en su equipo de vicerrector, para llevar el intercambio académico, las relaciones también académicas internacionales. Y me pareció interesante, y ahí fue, y así, ser vicerrector es que te tienen que proponer y que tú quieras. Y para ser rector, pues al final lo que tienes que ver es que tus compañeros te apoyan. Yo noté un apoyo muy grande, porque para ser rector, no basta que tú quieras, sino que tienen que querer los demás. Y en este caso, no una persona, porque el vicerrector te elige el rector, pero para ser rector te tienen que elegir tus compañeras y compañeros de la comunidad universitaria. Entonces yo noté un apoyo muy grande en el año 2013, cuando me presenté por primera vez. Muchas personas que aprecio y que valoro su opinión me animaron a ello, y bueno, me presenté. Y en el 2017, el mismo proceso, consulté a un grupo de personas que les parecía y me animaron. Y bueno, y ahí la verdad es que tuve un buen apoyo de la comunidad universitaria como candidato único, y bueno, fue un resultado de mucho apoyo, votó muchas personas, y me sentí muy arropado, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el rector y un equipo de gobierno para liderar una institución como esta tan grande y tan buena? Hablabas de la época como vicerrector, quizá la universidad era diferente, ¿no? Antes de 2008, ya no hablo de, obviamente, la responsabilidad como rectores es otro nivel, pero era una época más sencilla para el equipo de gobierno, esos primeros años, o esa primera década del siglo, evidentemente antes de la crisis de 2008, ¿era otro modelo de universidad incluso el que viviste en aquella época? Era otro, era una época mucho más sencilla, mucho más sencilla porque todos los años los recursos que llegaban a la universidad iban creciendo, era una época de bonanza en lo que era la financiación universitaria y con mucha capacidad de hacer cosas, ¿no? Entonces era una época con mucha capacidad de hacer cosas, es decir, yo he estado a los dos frentes, he visto tener mucha capacidad y luego tener unas limitaciones importantes y tener, y es un modelo de gestión diferente, es decir, cuando todos los años sabes que vas a tener más recursos y siempre estás planificando para construir, crecer, a un modelo que tienes que priorizar, hacer una asignación de recursos diferente, poner los recursos donde crees que son más urgentes y productivos para que la institución siga creciendo, en aquella época era mucho más fácil, era una época muy fácil, muy bonita porque no había dificultad, sinceramente, era una época que decías, bueno, pues este año tengo esto puesto más, pues vamos a hacer más cosas, y cada año era un programa nuevo y luego llega la segunda época, la gran recesión y a partir del 2011, que es cuando llega la dureza a la parte pública, 2012, entramos en una época que los presupuestos van menguando, el gran hachazo vino a partir del 13, 13, 14, 15 y aquellos tres años primeros tenías una sensación de que nos tocábamos suelo, de caída libre, es decir, el presupuesto se iba recortando casi a mitad de año, mira, no vais a poder tener estas transferencias, se generó una deuda con la universidad muy grande, hubo que priorizar mucho, pero afortunadamente yo te digo también, te debes reconocer que me encontré una comunidad universitaria que ha ayudado mucho, y en especial las personas que han estado en las direcciones de los jefes de servicios, directores de departamento, direcciones de centro, de institutos, estas personas me han ayudado muchísimo porque planteábamos los escenarios, las acciones a tomar, y decían que sí, y eso que eran a veces decisiones que afectaban directamente a ellos, vamos a quitar estos recursos de aquí para ponerlos en este otro sitio, son años que recuerda, en 2013 o 2014 se bajó el sueldo a todos los funcionarios, todos aprendimos un montón de economía, con palabras, tanflación, deflación, los hombres de negro iban a intervenir España, la deuda histórica se disparó solo con nuestra universidad por encima de los 190 millones de euros, muy difícil, yo ayer me despedía, cuando me despedía el jueves pasado en el Consejo de Gobierno, y decía, pues que aquellos años fueron para la institución complicados, pero salimos reforzados, y lo creo de corazón, salimos muy reforzados, y lo veo con el sistema universitario, yo creo que el ser vicepresidente de la conferencia de rectores me da una visión muy buena del sistema universitario español, y ayer transmitía que yo he visto que el sistema universitario se ha diversificado mucho entre universidades que actuaron, priorizaron y reasignaron recursos, a otras universidades que otaron un modelo más plano, de decir, bueno, no hay, pues no hacemos, se recorta a todos por igual, aquí no hicimos eso, y nos salió bien, y también lo veo, pues bueno, como representante en Europa, de todo el sistema universitario, veo, he visto, me ha permitido ver lo que se ha hecho aquí, y ha sido un muy buen trabajo, yo he tenido, ya te digo, vicerrectoras y vicerrectores fantásticos, gerentes, es decir, un equipo, pero debajo, los equipos directivos han estado a la altura, y nos ha permitido que salvando el personal, salvar los recursos en docencia e investigación, y recortar en muchas otras cosas, y priorizar ahí, y luego se han convertido en recursos productivos, han permitido generar recursos, bien sea por innovación, por investigación, por docencia, que ha justificado muy bien esas inversiones. Luego volveremos un poco sobre los momentos más difíciles de los mandatos, pero venimos ahora de unas elecciones con tres candidatos, las dos elecciones en las que saliste elegido como rector, eran elecciones con candidatura única, y yo quiero preguntarte, porque quizá hay una percepción de que tiene más mérito igual ganar unas elecciones con, no sé, con rivales, pero quizá al final el hecho de que, o hay un trabajo previo, es decir, al final para conseguir que haya una candidatura única, que nadie, digamos, tenga el valor de presentarse contra una candidatura potente, te quiero preguntar, ¿qué parte de mérito tiene también el hecho de que, al fin y a la postre, nadie se atreviera a combatir las candidaturas de Paco Mora? Yo creo que en la parte que yo viví aquello, yo consulté a personas, muchas personas, y me animaron todas a ir, y bueno, es verdad que cuando hay más candidaturas se pueden exponer más cosas, yo creo que hemos vivido una campaña donde ha habido muy buenas ideas por las tres candidaturas, tres grandes candidatos, y yo creo que al final es, en aquel momento, pues bueno, no sé qué, yo, vamos, ya digo, yo siempre he tenido muy claro que el ser rector es que quieran los demás que sea rector, y me encontré un grupo de personas importantes en la universidad que me dijo, te vamos a apoyar, te vamos a apoyar, y no eran solo, y no eran vicerrectores, es decir, eran personas que estaban en sus departamentos, centros, y decían, queremos que seas tú el siguiente rector, y a mí es lo que me animó, ya no miré más si se presentaba a otro, y como decía, en campaña me decían, pero es que solo se presenta a otro, yo no pudiera tocar las puertas a decirle a la gente que se presente, yo me presento bien, yo consulté a personas que valoro mucho su opinión en aquel momento, y dije, pues doy el paso, y yo creo que cualquier persona que se presente a rectora debe de hacer una cosa así, y habrá hecho una cosa así, pero no puedo decirte más, no sé por qué no hubo, desde luego no amenacé a nadie, no amenacé a nadie, si te presentas, no, 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 yo hice mi labor, yo creo que creía que podía ayudar a la universidad, porque todos los puestos de gestión universitaria son de generosidad, de trabajar por el colectivo, creía que tenía esa capacidad para poner en marcha un nuevo proyecto para la universidad, y sobre todo fue una transición, una transición entre el primer modelo que te he comentado, que había una capacidad de recursos importante, a un modelo donde se tuvo que priorizar y seleccionar muy mucho, motivar mucho a las personas, porque el gran activo nuestro siempre son las personas, y en aquellos años el contexto era de desánimo, porque la sociedad externa estaba con un desánimo muy grande, entonces no podíamos permitir que los nuestros se desanimaran, y como decía, tenía que convencer, más que convencer, es decir, poner en valor lo bueno, valorizar mucho lo que hacíamos para que el ánimo no decayese, y que teníamos que luchar, correr el doble para conseguir lo mismo que teníamos antes a nivel de recursos externos, y gracias a que esta universidad tiene personas así, gracias, porque el rector puede decirlo, pero si no hay luego un grupo de líderes internos que lo hace, y tuve la fortuna, y esta universidad tiene la fortuna de que tiene mucha gente muy dinámica, que no se está quieta, y que pones un programa en marcha y te levantan la mano 50, porque quieren hacer el prototipo, desarrollar ese programa, ponerlo, y tenemos ejemplos fantásticos, de las competencias transversales, lo de la docencia NDX, que eso empezamos en el 14, con los estudiantes de generación espontánea, que te voy a contar ahí, lo que han hecho estos chicos y chicas de 30 héroes al principio, ya son 2.000, en voluntariado, una red de más de 1.000 personas, que también espontáneos, y ahora los tenemos articulados, y que ayudan a lo que les pidas, en innovación, cuando no había recursos aquí en España, porque el plan estatal disminuyó un 40%, a buscar dinero en Europa, y hoy somos la universidad referente en captación española en recursos internacionales, eso es porque hay personas que no se conforman, que no esperan a que el chaparrón amaine, lo más cómodo, lo más cómodo y lo que hicieron otras instituciones, era esperar a que el chaparrón pasase, esto pasará, el chaparrón pasó, pero dejaste de perder muchas oportunidades, y ya no era igual, no había una inyección de recursos en V, sino tocamos suelo y nos quedamos en el suelo, y solo aquellos que buscaron, que no se conformaron, han evolucionado, y esta universidad no se ha conformado, y es una universidad excelente, yo creo que, no que lo diga el rector, sino que yo siempre digo, mira, está reconocido, mira cualquier ranking, evaluación, el otro día nos invitaron, me invitaron a Madrid, el diario, un diario nacional, que presentaba las universidades excelentes, y era una de las tres excelentes, de estudio de caso que tuve que explicar, era la Politécnica de Valencia, y de nuevo decía un poco esto, que tenemos gente muy buena, cuando tienes gente muy buena es más fácil todo. El balance, evidentemente, escuchándote, es de satisfacción, por haber sacado, sobre todo en las dificultades, en los momentos de dificultad, como ha salido reforzada la Politécnica, pero yo te quiero preguntar también, si cambiarías algo, si ahora mirando hacia atrás dices, esto lo tenía que haber hecho de otra manera, o hay alguna cosa en la que especialmente creo que podría haberlo hecho de otra manera, ¿te ha quedado alguna espinita clavada en estos ocho años? Muchas, muchas, errores he cometido muchos, es decir, que en estos ocho años he cometido errores en todos los frentes, pero porque hemos probado muchas cosas, yo siempre digo que la calidad de una institución no está en no cometer errores, el cero error, para mí eso significa que no has arriesgado, no te has movido, si tú no te caes de la bicicleta es que no intentas nada nuevo, cuando intentas hacer cosas nuevas te caes, y errores han habido en estos ocho años unos cuantos, pero la calidad de la institución está en cómo gestiona esos errores, cuando se produce un error, cómo lo gestiona, cómo lo reconduce y ya está, esa es la calidad, y creo que las unidades y los servicios han corregido muy bien, los errores que he cometido, y que asumo que están ahí, pero que eso no me importa, de verdad. En cualquier caso, estarán los errores, pero están los aciertos, y desde luego, evidentemente, los logros de la etapa Paco Mora, ahí quedan, y vamos a ver en un vídeo el legado, precisamente, que dejas como rector. Este es el legado de Paco Mora. Francisco Mora, doctor Ingeniero de Telecomunicación, fue elegido rector de la Universidad Politécnica de Valencia por primera vez, el 8 de mayo de 2013. La valoración es que tenemos una comunidad universitaria de matrícula de honor, es decir, el compromiso, la participación que ha habido, siendo una elección única, vamos, es una universidad de 10, de 10, de 10. Hasta ese momento había desempeñado diferentes puestos de gestión universitaria en la UPV, subdirector de la ETSID, director del Área de Programas Internacionales, vicerrector de Intercambio Académico, vicerrector para la Ciudad Politécnica de la Innovación, y vicerrector de Planificación e Innovación. En su primer mandato, una de sus primeras apuestas fue la creación de un plan de emprendimiento global. Un año después, las 13 escuelas y facultades contaban con un espacio emprende, en el que el alumnado puede reunirse y desarrollar sus proyectos en equipo. Yo creo que vamos a ser una universidad en este aspecto única en España, no conozco un despliegue tan importante en actividades de emprendimiento. En 2015 se puso en marcha el programa Quédate, para retener en España el talento de sus titulados. Y si hablamos de talento, hablamos de generación espontánea. El programa, creado en 2014, reúne los proyectos desarrollados por el alumnado para potenciar sus competencias transversales. Los equipos Makers, Hyperloop, Formula Student y GEM o Azalea, entre muchos otros, han cosechado grandes éxitos internacionales bajo este paraguas. Son trabajos hechos con talento, muy joven, chicos y chicas que están ahora mismo estudiando y matriculando. Y ya están dándonos las pinceladas de una parte de ese futuro en arte, ciencia y tecnología que vamos a ver. En los últimos ocho años, la Universitat Politècnica de València ha reordenado y reforzado su oferta formativa con los dobles grados, dobles másteres y las dobles y triples titulaciones internacionales. Y se ha apostado por todo un catálogo de titulaciones adaptadas al mercado actual, como ingeniería biomédica, diseño y tecnologías creativas, ciencia de datos, tecnología digital y multimedia, diseño arquitectónico de interiores y tecnologías interactivas. Una oferta formativa reconocida internacionalmente y que llevó a la UPV a convertirse, en 2016, en la Universidad Española con mayor número de acreditaciones internacionales y la única en poseer tres sellos de excelencia global, EURES, EUROINF y AVEC. En estos ocho años, la UPV se ha mantenido como la mejor politécnica de España según el Ranking de Shanghái y ha logrado importantes resultados en otros, como el QS World University Ranking, el Times Higher Education o el U-Ranking. Lo importante es la tendencia, más que la posición, aunque este año tenemos una posición destacada, pero es una tendencia de que año a año esta universidad tiene un compromiso con la mejora y su buena evolución. La alianza con las tecnológicas españolas llegó en 2015, con la creación de la Asociación UP4, a la que pertenecen la Universidad Politécnica de Valencia, la Politécnica de Cataluña, la de Madrid y la de Cartagena. El último de los hitos de esta doble legislatura es la creación del Supercampus Enhance. Siete universidades europeas, entre ellas la Universidad Politécnica de Valencia, integran esta superalianza de universidades tecnológicas. El 31 de mayo de 2021, Francisco Mora ha cerrado un ciclo de ocho años, que comenzó con los últimos coletazos de la crisis económica y que ha terminado como el rector que tuvo que lidiar con una pandemia. Bueno, pues son muchos logros evidentemente, muchas cosas de las que evidentemente entiendo que debes sentirte muy muy orgulloso, pero bueno, hablaba Meritxell ahora del tema de la pandemia y te escuchaba el otro día en la entrevista que le concedías a los compañeros de UPV Radio, hablar de que no ha sido tu momento más difícil, con todas las dificultades que ha habido, porque hubo un momento en el que corrió serio peligro el hecho de que la comunidad universitaria y los trabajadores de la Politécnica cobraran su nómina. Hubo un momento de mucha dificultad en 2013, que hubo que pedir pólizas de crédito, que bueno, que entiendo y espero Paco que esté superado, que en ese aspecto la cosa haya quedado mejor, pero evidentemente fueron momentos de mucha dureza, imagino, y muy difíciles para ti como rector. Sí, sí, es decir, lo que le comentaba a los compañeros de UPV Radio, es la crisis sanitaria que estamos viviendo, que es dura y ha sido una gestión de un año tremendo de vértigo, y bueno, yo aquí quiero siempre mencionar a la vicerrectora Marilda, vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, que ella con todo el equipo de prevención, gabinete, han hecho un trabajo, llevan un año impresionante, año y medio, año y medio impresionante, de trabajo, y ha sido, esto es muy duro porque afecta a personas muy directamente, afecta a la salud, hemos visto cerca casos donde la enfermedad ha rozado o la ha sufrido directamente, y eso es muy duro y esa sensación de incertidumbre y miedo, y en el plano personal pues sufres mucho, en el plano personal se sufre mucho, rector y toda la sociedad, pero yo decía que a nivel institucional, como universidad, como institución, y de ver peligrar cuestiones de funcionamiento interno que iban a afectar años después, para mí fueron los 13, 14, 15, esos años sí que a nivel institucional fueron más duros, más complicados, mucho más complicados, entonces, claro, las pólizas de crédito llegaron, como tú bien has dicho, a cerca de 90 millones de euros, es decir, llegábamos a pagar, no sé si eran todos los años en intereses, 4 o 5 millones de euros en intereses que me ponían, llevaban los demonios, es decir, tenían que estar recortando aquí y allá, pero en cambio esas pólizas porque las transferencias no llegaban, no llegaban las transferencias, y la deuda histórica se llegó a disparar con esta universidad por cerca de los 180 millones de euros, 170 millones de euros, una cosa bárbara, y ahora ya no es así, en ese aspecto, es decir, lo comentaba el consejo de gobierno, digo, cerramos con un remanente importante de 15 millones de euros, más 6 que quedan también guardados por el tema de la productividad variable, que está pendiente de ver si se, cuando se puede actualizar, entonces queda ahí un remanente y una situación de tesorería muy bien, ¿no? Como decía, esto también, pues la Generalitat está cumpliendo los pagos de esta deuda histórica que quedan hasta 2023 a esta institución, aún le quedan dos años pendientes de cobrar. En ese sentido, ¿han estado a la altura las instituciones? Es decir, ahora quizás se está corrigiendo lo que en un momento fue el no estar a la altura, el generar que la universidad no recibiera los pagos, tuviera los problemas que tuvo, ¿estuvieron a la altura o han estado a la altura en estos años las instituciones públicas? La universidad, la relación con la Generalitat Valenciana siempre ha sido fluida, es decir, siempre ha sido fluida. Todo tiene su contexto, ¿no? Es decir, hay que ver, pues aquellos años, el Canal Nou se cierra, es decir, entramos en una crisis, era una crisis muy grande, ¿no? El disparo del paro, los impagos, era, bueno, había mil cosas ahí que era un cóctel molotov en aquel momento y yo creo que se vieron desbordados las autoridades en ese momento y se les cerraron el grifo por todos los sitios y a la universidad la restringieron, cosa que me duele, porque yo creo que fue en exceso la restricción al sistema universitario y es verdad que teníamos que hacer un sacrificio todos, ¿no? Toda la sociedad para resolver aquello, pero otros países no lo hicieron así, en otros países hay cosas que no se tocan. Yo siempre digo, en una familia la educación de la niña y las pastillas del abuelo no se tocan nunca. Sanidad y educación, eso no se debe tocar. Tú te ahorras de todo, no sales, no tal, pero esas cosas no se tocan y aquí no se priorizó. Creo que no hizo, mi crítica al gobierno de entonces fue que no priorizó adecuadamente. Luego hubo cambio en la Generalitat, yo quiero, bueno, en la parte final, el último año, sí que las policías de crédito se hizo una operación importante que en aquel momento fue el conseller Moragues que absorbió los casi 90 millones de euros de crédito de esta universidad que estábamos pagando, se transferieron directamente a Generalitat y luego llegó el presidente Puig, que he de reconocerle que es una persona que se ha preocupado mucho por esta cuestión y dijo que iba a solventar la deuda histórica con un calendario de pagos que pactamos y lo está respetando. La verdad es que no ha fallado en ningún año y creo que la relación con la universidad es muy fluida, muy buena y ahí creo que sí, tal vez, es lo mejor que ha priorizado la educación, la universidad, la investigación, en ese aspecto, dentro de las posibilidades que un gobierno tiene que gestionar. Bueno, ¿y ahora qué? La pregunta, volviendo al plano personal, abandonando ya el aspecto como rector o estos 8 años o estos 21 años en el equipo de gobierno, ¿ahora qué va a hacer Paco Mora? Bueno, pues me voy a dar un tiempo, ¿no? Ahora cuando ya termine, ya dejé oficialmente el día 1 el puesto de rector, quiero tener un tiempo para, con la serenidad adecuada, ver dentro de algunas opciones que tengo que puedo elegir, que cuál de ellas me interesa más, ¿no? Invertir mi energía, mis recursos, mis capacidades en los próximos años. Es una decisión importante y, bueno, pues tienes la fortuna de elegir, pues vamos a, voy a pensarlo, ¿no? Voy a tomarme ahí un tiempo para reflexionar. Ya digo, bueno, vuelvo a mi departamento, evidentemente, a mi escuela de teleco y desde allí tengo que decidir en qué actividad, proyecto me embarco para seguir disfrutando, ¿no? Porque al final, pues yo creo que la universidad es un espacio mágico, ¿no? Un espacio de privilegio que te permite, bueno, en una época dedicar desde tu vida más tiempo a un frente, a otro, y ahora, pues yo quiero abrir un nuevo frente y tengo que configurarlo, pero no te lo puedo decir aún, Carlos, porque me voy a dar un tiempo para pensar porque, bueno, son proyectos de varios años, ¿no? Que no te metes y estás seis meses, ¿no? Es un proyecto de, a lo mejor, que tiene que invertir energía y capacidad en un tiempo de número de años y quiero decidir. Y como yo digo, cuando las preguntas me marean, pero eso te marea mucho, digo, oye, es un bendito mareo, ¿no? Es decir, cuando tienes varias opciones es un bendito problema. Bueno, yo por último quiero preguntarte algunas curiosidades. Al final, 21 años en el equipo de gobierno, 8 años como rector, dan para vivir muchas experiencias y conocer a muchas personas. No sé si te quedas con alguna personalidad que te haya hecho especial ilusión conocer o tratar durante estos años, ¿no? De tu etapa como rector, sobre todo. Hombre, seguro, gente buena. Mira, una de las grandes cosas que tiene el puesto de rector es que conoce a la gente fantástica. Conoces, conoces de todo, ¿no? Pero tienes la oportunidad de conocer gente brillante, muy brillante, ¿no? En distintos niveles, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en todos los frentes, encuentras gente y he conocido mucha gente muy buena. La verdad es que eso es una de las cosas que voy a echar de menos, ¿no? El poder tener una conversación con un personaje como Juan Luis Asuaga, Valentín Fuster, el encuentro con los premios Nobel que traíamos aquí todos los años y que luego los acompañaba en su estancia aquí en Valencia. Gente muy, muy, muy relevante, ¿no? Que te enriquece mucho, ¿no? Y eso, hombre, echaré de menos. Digo, si me hubiera gustado conocer algunos más, seguro, porque hay personas muy brillantes, ¿no? Afortunadamente que están en la órbita de la universidad, del mundo de la universidad. Y, bueno, que dejaré ahora de tener esa oportunidad, al menos, como la tenía hasta ahora, ¿no? Por otra vía puede ser, pero como rector, pues, es una de las grandes ventajas. Que aquí viene gente muy buena, ¿eh? Y te he dicho estos nombres, pero hay otras personas que no tienen nombre, porque no son conocidos, ¿no? Es decir, no tienen ese nombre y son sabios, ¿no? Son sabios, son sabios, personas, he conocido yo, personas, y, ostras, sabios de verdad. Hay gente que es menos conocida, que no tiene esa relevancia. Y he visto en el ámbito de la solidaridad, de la cooperación, gente muy generosa, muy entregada. Este año con la pandemia, personas anónimas, ¿no? Que te escribían, rector, quiero hacer esto, esto, y veías que querían ayudar como fuese, ¿no? Desde su pequeña impresora que tenían en casa a ofrecer su familia para aportar, ¿no? Habían oído alguna cosa de la universidad. Esa gente es muy grande, esa gente es muy grande. Son desconocidos en cuanto a que ni siquiera son algunos de ellos de la comunidad universitaria. Se acercaban para ayudar y son gente fantástica, grande. Un lujo conocerla. Y otra curiosidad es, habrás vivido momentos también surrealistas, curiosos, imagino. Momentos en los que, no sé si de repente has dicho, ¿cómo me he metido yo en esta situación? No sé si, no sé, a través del cargo o algún momento en el que hayas dicho, qué cosas más raras, ¿no? También te habrán pasado cosas extrañas, ¿no? Alguna situación que digas, ¿cuál es la más extraña que te ha sucedido en estos ocho años? No, no sabía decirte ahora, no, no, no. Yo creo que fue en un acto que se confundieron. Era creo en un acto, no sé si en Madrid o Barcelona, que se confundieron con, estaba con Ponset, el gran Ponset, ¿no? Sí. Y estábamos hablando, y me pusieron como experto en el tema que trataba, que era neurocirugía. Neuroeducación, ¿no? Eso fue muy surrealista, esto fue muy bueno. Neuroeducación y neurología. El gran experto, Francisco Mora, yo digo, bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación, doctor en tecnología electrónica, no, pero sí, usted ha publicado siete libros y empiezan a poner libros encima de la mesa con mi nombre, en neuro, y era de mi tío. Mi tío es catedrático de la Complutense, Francisco Mora, un neurólogo brillante, y se referían a él, ¿no? Y entonces, en directo, pues, tener que explicar aquello y, sobre todo, tener gente delante que te iba a preguntar sobre eso, incluso Ponset me iba a preguntar sobre eso, pues fue un flash, ¿no? Es decir, bueno, el tenista en la película de Romano, ¿no? Ha aparecido aquí el que no era, ¿no? Y, bueno, afortunadamente, Eduardo es una persona muy simpática y tenía una gran capacidad de alternar y, como era, por su forma de ser, lo manejó todo muy bien porque yo estaba blanco, ¿no? Y de ver que lo que se había preparado y todo el aparataje del debate, en la mesa redonda, no era el que... Y decir, bueno, ¿y de qué hablamos ahora, no? Dice, bueno, ¿de qué hablamos? Eso fue un poco surrealista, ¿no? Pero, bueno, me confundieron con Francisco Mora, que es un catedrático de mérito de la Complutense, primo de mi padre, tío segundo mío, y que es un crack de la comunicación. Es decir, pondréis ahí Francisco Mora y sale... Y ha estado aquí en la universidad. Yo lo invité también luego a dar una charla sobre neuroeducación y los dos teníamos en el cartel Francisco Mora, ¿no? Digo, Francisco Mora, Francisco Mora... Y también muy emotivo aquello. Y una última curiosidad. Bueno, he escuchado tus gustos musicales, ¿no? Te pregunto por temas más personales, más del Paco Mora personal. Los futbolísticos los conozco, más o menos. Sí, hombre, eso sí. Está claro, entiendo que estás muy contento por la salvación del Elche, pero, bueno, quiero que la gente conozca también un poco al Paco Mora persona, ¿no? Los gustos personales a nivel musical, a nivel futbolístico, u otros hobbies que tenga el Paco Mora persona, ¿no? Ya que hemos conocido durante tanto tiempo al Paco Mora como representante, o máximo representante de la institución. musicalmente. Bueno, pues un variado, es decir, no es que tenga un estilo único. La verdad es que mis hijas me dicen que me he quedado anclado en el pasado, ¿no? Porque los grupos de ahora no conozco ninguno. Es de reconocer que no soy hoy un melómano, ¿no? Que no sigo la actualidad. Yo sigo anclado en mis grupos de los años 90, 80. Me gusta mucho El último de la fila, Dire Straits, Meccano, Eric Clapton, supertrump, me encanta. Y luego música clásica. Música clásica sí que escucho mucho. Me gusta mucho Heiden, me gusta mucho, por supuesto, Mac, ¿no? Y los grandes. Händel. Vamos, escucho mucho o clásica o música, como dicen mis hijas, clásica de... Clásica moderna. Clásica pop, efectivamente. Pero, bueno, Joaquín Sabina, ¿no? Es decir, español era así. Y a nivel de deporte, sobre todo fútbol, bueno, fútbol de hecho practicabas. ¿Te gustaba jugar al fútbol? Jugué hasta que nació mi tercera hija. Tiene ahora seis años, pues, tengo ahora 53 hasta los 47 años. He jugado a fútbol todos los años, todas las semanas prácticamente. Todas las semanas, ¿no? Porque hay parones y sobre todo al final porque tenía muchas lesiones. Me lesionaba yo solo. Pero hasta los 47 años he estado jugando al fútbol y cerré esa carpeta que me dolió mucho, pero es que ya de rector, tres hijas, una pequeñita, yo no podía llegar a casa a las 9 y media y tenía que coger la bolsa de deporte y decirle a Esther y mi mujer que se ha sacrificado muchísimo por mí, decirle, me voy a jugar hasta las 12 de la noche, ¿no? Porque jugábamos de 10 a 12, ¿no? Por la noche, fútbol 8. Y luego aquí internamente muchas ligas, competiciones. ¿Cómo era el Paco Mora, futbolista? A mí me hubiera gustado ser futbolista de pequeño, ¿eh? Yo ya te digo que me dicen, tú que querías ser ya investigador, profesor. No, yo quería ser futbolista. Para que no tenía cualidades. No era tan bueno, ¿no? Jugué hasta juveniles en el Elche hasta que me fui a estudiar a Barcelona. Allí jugué con un equipo de allí, en el Sabadell. Pero bueno, no tenía cualidades para llegar a un manejo. Por eso dije, tengo que estudiar. Tengo que estudiar porque era por aquí. Pero me hubiera encantado, bueno, de pequeñito el fútbol me gustaba mucho y entrenaba mucho. Y jugué todas las categorías del Elche, del Citano. Y luego allí en Barcelona hasta que, bueno, ya cuando era entrenar mucho, pues también ya lo tuve que dejar, ¿no? Pero ya jugaba en plan competiciones de... Y bueno, yo, yo, regular, un jugador, bueno, vamos, no top, pero era bueno, era bueno porque si no top... ¿Técnico o batallador? No, más técnico, más técnico, más técnico. Mi físico no era un corredor... Yo luchaba, ¿eh? Es decir, los que han jugado conmigo saben que me dejo la piel en el campo. Pero más técnico, más técnico. Solía jugar de interior y la última fase ya de... más mayor ya de atrás. En torno a central, lateral, porque ya no tenía fuerza para recatear a nadie, ¿no? Es que ya no podía irme de nadie. Entonces reculé, pero hasta los 42, 43 años sí que estuve jugando de delantero, interior, ¿eh? ¿Te expulsaron alguna vez? Varias, varias. Sí. Varias, varias. Varias, pero no le he roto la tibia a nadie. Nada, ¿no? No, no, no. Me han expulsado varias veces porque yo cuando juego al fútbol lo doy todo. Es decir, que luego es verdad que termina el partido y no va más nunca, ¿no? Y que con la gente que ha jugado conmigo lo sabe, que soy... Bueno, me entrego bastante. A mí no me gusta jugar al fútbol por pasar el rato. Yo sí quiero jugar y ganar el partido. Y entonces, bueno, fruto de esos de discusiones o de algún grito, un grito que dices que no toca al árbitro, pues me han expulsado. Sí, sí, sí. Varias veces. Bueno, y decíamos futbolísticamente Elche y tienes un segundo corazoncito un poco también. Si tú lo sabes, si tú lo sabes, tú lo puedes decir, el Real Madrid, sí, sí, sí. O sea, que te has quedado un poco este final de temporada contento por el Elche y un poquito menos contento por el final. Sí, pero el Madrid mal. Y muy de Zidane. Muy de Zidane. Es uno de mis ídolos futbolísticos, Zidane. Y ahora que se ha ido me ha dado un disgusto muy grande. Es decir, que estoy contento por el Elche porque sufrí mucho y ahí, menos mal que el Valencia aguantó con el Huesca y nos echó un capote importantísimo. Pero con el Madrid muy mal este año, muy mal, que quede que te diga. Tenemos que hacer un cambio importante. Ahí sí que hace falta un cambio importante. Bueno, ya para cerrar, dime cuál es el mejor recuerdo que te queda de estos 21 años en el equipo rectoral, de estos 8 años como rector. Si tienes que elegir un recuerdo, eso que ahora miras hacia atrás y dices, qué bonito haber vivido esto, ¿cuál sería? Ahí hay una panoplia de recuerdos, ¿no? Pero hay algunos muy emotivos con los estudiantes. Es decir, con los estudiantes, sobre todo cuando estos estudiantes de generación espontánea te cuentan, te agradecen a la universidad, agradecen a la universidad lo que les ha cambiado a ellos la concepción de lo que son capaces o no son capaces de hacer, sus posibilidades, el espíritu de superación y te lo cuentan y dicen, ostras, estos chicos y chicas, este programa les ha impactado y ellos van a ser líderes mañana, porque ves que van a ser líderes de mañana. Este chico, esta chica, el pasado mañana va a ser una referencia externa en la sociedad donde esté, va a hacerlo muy bien. Eso me impacta mucho. Y en otro frente con estudiantes también, cuando te cuentan lo que hacen en cooperación, en aprendizaje por servicio. Cooperación que puede ser local, lo que hacen aquí con familias muy desfavorecidas, como yo digo, desde el joven que va a ayudar a otro niño o niña a darle una clase particular, ahora porque no tienen sus padres recursos para explicarle lo que están dando y para que no abandone, o aquel que se va a Nicaragua a ayudar a una misión desfavorecida. Esas dos frentes yo creo que son los que, y son dimensiones distintas, porque uno es, los dos contemplan un aprendizaje muy importante para muchas cosas, pero uno con un espíritu muy de cooperación, muy de ayudar, y decirte que, te dices, madre mía, te sientes muy pequeño, ¿no?, de cuando te cuentan esa generosidad, esa implicación, en cómo ayudan en un determinado barrio, en un determinado poblado. He viajado a algún sitio donde estaban ellos en un proyecto de cooperación y te cuentan cómo unas condiciones difíciles ayudan a salir adelante a una población, ¿no? Y gracias a ellos que les han puesto estas infraestructuras, y son ingenieros, o apoyos en educación, y luego los de generación espontánea, yo digo que eso también percibes, ¿no?, percibes cuando te hablan, dices, ostras, esto es bueno, esto es un, ayuda, ayuda a emerger liderazgos y personas de impacto, ¿no? Pues Paco, ha sido un placer, en nombre de toda la comunidad universitaria, agradecerte, sin duda, estos años de dedicación, estos años de trabajo, y estos años en los que se ha sabido lidiar con grandes dificultades, y se ha hecho de un modo que a día de hoy es reconocido a nivel docente, a nivel internacional, y desde luego yo creo que puedes estar muy orgulloso, así que desearte mucha suerte de cara al futuro y que te vayan muy bien las cosas. Muchas gracias, Carlos, ha sido, ya digo, un honor, para mí ha sido un honor, y estoy muy orgulloso de la comunidad universitaria que tenemos, que es la que ha hecho todo esto, y yo he sido un espectador de lujo, ¿no?, de verlo desde arriba, todo lo que ibais haciendo cada uno de vosotros y vosotras, y ha sido un honor estar al frente de esta casa. Mucha suerte. Gracias.